Yo te vi Con mis propios ojos Esta vez No me puedes negar Eso quería Quería convencerme Y que no digas Fue cuento y nada más Yo te vi Por eso te lo digo Esta vez Nadie más se enteró Eso quería Quería convencerme De estar seguro Y tomar mi decisión Música Hasta aquí Llegó tu gran mentira ¿Para qué? No hay nada que insistir Por este tiempo De ver mi desventura No hay nada que importó No hay nada que importó nada Y hoy ves llegó el final Esta vez Es la definitiva No daré Un solo paso atrás Eso querías Eso querías Buscaste tu aventura Quedas tranquila Y conmigo adiós Adiós Música Te vi Te vi Te vi Con mis propios ojos Ya no Ya no Me lo puedes negar Hoy esta vez Es la definitiva Es tarde ya Y no llegó el final Te vi Te vi Con mis propios ojos Ya no Ya no Me lo puedes negar Hoy esta vez Es la definitiva Es tarde ya Y no llegó el final Te vi Música Que me llamen vagabundo Borracho y loco No me importa Estoy bebiendo Estoy bebiendo por esa mujer Que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón No tengo amor Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Y destrozó Mi corazón Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Y destrozó Música Esta noche Esta noche Quiero beber Hasta morir Es que me duele el corazón Por la traición de esa mujer Por eso quiero hoy tomar No sé qué hacer No sé qué hacer Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Mi corazón Música 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 Oiga, mozo, traiga licor, quiero olvidar Es que me siento hoy tan mal y creo que voy a morir Es que no quiero yo creer que esto me esté pasando a mí Por eso tengo que tomar para olvidar Si ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón Si ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón Yo vivía triste, sumido entre sombras Sin pensar siquiera que existe la vida Pero me ha llegado a mí este momento Y a la edad que tengo me nace un amor Pero me ha llegado a mí este momento Y a la edad que tengo me nace un amor Tiene en su mirada los rayos del sol Y en su linda boca un lindo candor Tiene en su mirada, tiene en su boquita un soplo de vida Tiene lo que nadie tiene en esta vida para ser bonita Diecisiete años cruzan por su vida Y está en su delirio Y yo beso sus labios Candorosa y linda que Dios la bendiga Tiene en su mirada, tiene en su boquita un soplo de vida Tiene lo que nadie tiene en esta vida Tiene en su mirada, tiene en su mirada Para ser bonita Diecisiete años cruzan por su vida Y está en su delirio Y yo beso sus labios candorosa y linda Que Dios la bendiga Música Yo no sé qué hago aquí, todavía pensándote Yo no sé por qué aún, no te puedo olvidar Si en verdad no mereces, que te siga añorando Debería más bien, y arrancarte de mí Con todo lo que hiciste, te mereces mi olvido Debería odiarte, no lo puedo hacer, tengo mi alma noble, tengo un corazón Dejo que el destino se encargue de ti Pero si me duele haber confiado así Sé que con el tiempo, al fin lograré Borrarte cual sombra, se va con la luz Y en mi corazón, ya no habrá dolor Y un nuevo amanecer, para mí vendrá Música Música Debería odiarte, no lo puedo hacer Tengo un alma noble, tengo un corazón Dejo que el destino, dejo que el destino se encargue de ti Pero si me duele haber confiado así Sé que con el tiempo, al fin lograré Borrarte cual sombra, se va con la luz Y en mi corazón, ya no habrá dolor Y un nuevo amanecer, para mí vendrá 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 Y un nuevo amanecer La razón de mi vivir Lo que Dios puso en mi camino, para mí La razón de mi vivir Lo que Dios puso en mi camino, para mí Música Tiene sabor al chocolate, que me gusta Tiene sabor al caramelo, que prefiero Tiene sabor al chocolate, que me gusta Tiene sabor al caramelo, que prefiero Sabor al caramelo, que prefiero Música Eres tú lo que más quiero, eres tú lo que más amo La razón de mi vivir, lo que Dios puso en mi camino para ti La razón de mi vivir, lo que Dios puso en mi camino para ti Tiene sabor al chocolate que me gusta Tiene sabor al caramelo que prefiero Tiene sabor al chocolate que me gusta Tiene sabor al caramelo que prefiero Sabor al miel, tiene tus labios Y como almíbar son tus besos Pegajocito así es tu amor Sabor al miel, sabor al miel en tus labios Y como almíbar son tus besos Pegajocito así es tu amor Sabor al miel, sabor al miel en tus labios Y como almíbar son tus besos Pegajocito así es tu amor Sabor al miel, sabor al miel Sabor al miel, sabor al miel Penas siento yo por ti Penas porque te me vas Penas porque yo te he dado Mi cariño y mi bondad Mi cariño y mi bondad Penas porque yo te he dado Mi cariño y mi bondad La pena me matará Si no regresas a mí Yo que te creí tan buena ¿Por qué me pagas así? Yo que te creí tan buena ¿Por qué me pagas así? Niña buena ¿Por qué no vienes a mí? Niña, vuelve Yo sin ti no sé vivir Penas siento yo por ti Penas porque te me vas Penas porque yo te he dado Mi cariño y mi bondad Penas porque yo te he dado Mi cariño y mi bondad La pena me matará Si no regresas a mí Yo que te creí tan buena ¿Por qué me pagas así? Yo que te creí tan buena ¿Por qué me pagas así? Niña buena Penas porque no vienes a mí Niña, vuelve Yo sin ti no sé vivir Penas siento yo por ti Penas porque te me vas Penas porque yo te he dado Mi cariño y mi bondad Penas porque yo te he dado Mi cariño y mi bondad Tan solo pelas me has dejado En el alma Porque tú nunca me has querido De verdad Me hirieron tanto Tus engaños y traiciones Que terminaron con mi felicidad Me hirieron tanto Tus engaños y traiciones Que terminaron con mi felicidad Tal vez el tiempo Me enseñe a olvidarte Y hacer pedazos Un corazón de papel Tal vez encuentre Un amor que sea sincero Y así olvidarme Y así olvidarme De tu cariño infiel Para arrancarme De esta pena Que me mata Para arrancarme Tu amor Que es un puñal Para arrancarme De esta pena Que me mata Para arrancarme Para arrancarme Tu amor Que es un puñal Quizá el tiempo Me enseñe A olvidarte Y hacer pedazos Tu corazón Tu corazón De papel Tal vez encuentre Un amor Que sea sincero Y así olvidarme De tu cariño infiel Para arrancarme Para arrancarme Esta pena Esta pena Que me mata Para arrancarme Para arrancarme Sin embargo Sin embargo No he cumplido No he cumplido Pudo más Pudo más Este dolor Y es inmensa Y es inmensa No he cumplido 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 Pero no voy a llorar Creo que no vale la pena Si mi amor no comprendió Si despreció mi cariño Quise el tiempo borrar De mi mente su recuerdo Algún día comprenderá Que mi amor fue verdadero Dos más por favor, dos más Que por ella quiero brindar Dos más por favor, dos más Que por ella quiero brindar Dos más por favor, dos más Que por ella quiero brindar Dos más por favor, dos más Que por ella quiero brindar Dos más por favor, dos más que por ella quiero brindar Yo te vi con mis propios ojos, esta vez no me puedes negar Eso quería, quería convencerme y que no digas, fue cuento y nada más Yo te vi, por eso te lo digo, esta vez nadie más enteró Eso quería, quería convencerme de estar seguro y tomar mi decisión Hasta aquí llegó tu gran mentira ¿Para qué? No hay nada que insistir En este tiempo de ver mi desventura Te importó nada y hoy ves llegó el final Esta vez es la definitiva No daré un solo paso atrás Eso querías, buscaste tu aventura Quedas tranquila y conmigo adiós, adiós Te vi, te vi con mis propios ojos Ya no, ya no me lo puedes negar Hoy esta vez es la definitiva Es tarde ya y no llegó el final Te vi, te vi con mis propios ojos Ya no, ya no me lo puedes negar Hoy esta vez es la definitiva Es tarde ya y no llegó el final Que me llame en vagabundo Tengo borracho y loco, no me importa Estoy bebiendo por esa mujer Que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón No tengo amor Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Y destrozó Mi corazón Y destrozó Esta noche Esta noche quiero beber Hasta morir Es que me duele el corazón Por la traición de esa mujer Por eso quiero hoy tomar No sé qué hacer No sé qué hacer Si ella se fue Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Y destrozó Mi corazón Mi corazón Mi corazón Oiga, mozo, traiga licor, quiero olvidar Es que me siento hoy tan mal y creo que voy a morir Es que no quiero yo creer que esto me esté pasando a mí Por eso tengo que tomar para olvidar Si ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón Si ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón Yo vivía triste, sumido entre sombras Sin pensar siquiera que existe la vida Pero me ha llegado a mí este momento Y a la edad que tengo me nace un amor Pero me ha llegado a mí este momento Y a la edad que tengo me nace un amor Tiene en su mirada los rayos del sol Y en su linda boca un lindo canto Tiene en su mirada, tiene en su boquita Un soplo de vida Tiene lo que nadie tiene en esta vida Para ser bonita Diecisiete años cruzan por su vida Y está en su delirio Y yo beso sus labios Cándorosa y linda Que Dios la bendiga Tiene en su mirada, tiene en su boquita Un soplo de vida Tiene en su mirada, tiene en su mirada Y yo beso sus labios Y yo beso sus labios Música Yo no sé qué hago aquí, todavía pensándote Yo no sé por qué aún, no te puedo olvidar Si en verdad lo mereces, que te siga añorando Yo debería más bien, y arrancarte de mí Con todo lo que hiciste, te mereces mi olvido Debería odiarte, no lo puedo hacer Tengo mi alma noble, tengo un corazón Dejo que el destino se encargue de ti Pero si me duele haber confiado así Sé que con el tiempo, al fin lograré Borrarte cual sombra, se va con la luz Y en mi corazón, ya no habrá dolor Y un nuevo amanecer, para mí vendrá Música Debería odiarte, no lo puedo hacer Tengo un alma noble, tengo un corazón Dejo que el destino, se encargue de ti Pero si me duele haber confiado así Sé que con el tiempo, al fin lograré Borrarte cual sombra, se va con la luz Y en mi corazón, ya no habrá dolor Y un nuevo amanecer, para mí vendrá 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 Eres tú lo que más quiero Eres tú lo que más amo La razón de mi vivir Lo que Dios puso en mi camino para mí La razón de mi vivir Lo que Dios puso en mi camino para mí Tiene sabor al chocolate que me gusta Tiene sabor al caramelo que prefiero Tiene sabor al chocolate que me gusta Tiene sabor al caramelo que prefiero Sabor al miel, tiene en tus labios Y como al nipal son tus besos Pegajocito así es tu amor Sabor al miel, sabor al miel Tiene en tus labios Y como al nipal son tus besos Pegajocito así es tu amor Sabor al miel Eres tú lo que más quiero Eres tú lo que más quiero Eres tú lo que más amo La razón de mi vivir Lo que Dios puso en mi camino para mí La razón de mi vivir Lo que Dios puso en mi camino para mí Tiene sabor al caramelo que prefiero Tiene sabor al chocolate que me gusta Tiene sabor al caramelo que prefiero Tiene sabor al caramelo que prefiero Sabor a miel Sabor a miel Mi cariño y mi bondad La pena me matará Si no regresas a mí Yo que te creí tan buena ¿Por qué me pagas así? Yo que te creí tan buena ¿Por qué me pagas así? Niña, buena ¿Por qué no vienes a mí? Niña, vuelve Yo sin ti no sé vivir Penas siento yo por ti Penas porque te me vas Penas porque yo te he dado Mi cariño y mi bondad Penas porque yo te he dado Mi cariño y mi bondad La pena me matará Si no regresas a mí Yo que te creí tan buena Niña, ¿por qué me pagas así? Yo que te creí tan buena ¿Por qué me pagas así? Niña, buena Niña, buena ¿Por qué no vienes a mí? Niña, vuelve Yo sin ti no sé vivir Penas siento yo por ti Penas porque te me vas Penas porque yo te he dado Mi cariño y mi bondad Penas porque yo te he dado Mi cariño y mi bondad Tengo un despecho en mi vida Siento un dolor en mi alma Prometí ya no beber Sin embargo no he cumplido Pudo más este dolor Y es inmensa está mi pena Y yo la amé con gran pasión Y hoy se ha ido de mi lado Dos más, por favor, dos más Que por ella quiero brindar Dos más, por favor, dos más Que por ella quiero brindar Pero no voy a llorar Creo que no vale la pena Si mi amor no comprendió Si despreció mi cariño Quise el tiempo borrar De mi mente su recuerdo Algún día comprenderá Que mi amor fue verdadero Dos más, por favor, dos más Que por ella quiero brindar Dos más, por favor, dos más Que por ella quiero brindar Dos más, por favor, dos más Dos más, por favor, dos más Que por ella quiero brindar Dos más, por favor, dos más Dos más, por favor, dos más Que por ella quiero brindar Dos más, por favor, dos más Que por ella quiero brindar Dos más, por favor, dos más Dos más, por favor, dos más